Ya hemos finalizado todo el documento, pero ahora evidentemente es el momento de empezar a trabajar a partir ya con todas las acciones que se han incluido en el segundo plan de igualdad de la Diputación de Valencia. El tema de tocar la igualdad transversalmente en todas las áreas de la Diputación, cumpliendo así no solo una obligación legal, sino un convencimiento auténtico por parte de las personas que tenemos que empujar esto, esperando que no solamente sea un instrumento eficaz en la Diputación, sino también para los ayuntamientos de la provincia y que puedan subirse a este carro y empujar con nosotros y que sea útil para todas y para todos. Están implicados todos los servicios, hemos estado estudiando servicio por servicio todas las actuaciones donde podemos llevar este plan de igualdad, tanto a nivel del lenguaje como acciones puntuales para que se manifieste en cualquier momento esa igualdad que queremos transmitir desde la Diputación.